Y ahora vamos a ver el gravitón, claro, uno cuando tiene que ponerle el spin a una partícula que no existe, ¿cómo lo hace? El gravitón no existe, no se sabe si existe o no, o si es una invención de los físicos, o no se ha descubierto ni se sabe si se va a descubrir alguna vez. Es lo mismo que el bosón de Higgs, solo que el bosón de Higgs se predijo hace 50 años y se ha descubierto, pero no se sabe, no podemos decir, mira, cada vez que se prediga una partícula se va a encontrar, bueno, no se sabe. En un momento el gravitón no existe, no se ha encontrado nunca. ¿Cómo se le pone el spin, la masa y todas sus propiedades a una partícula que no existe? Pero si no existe, ¿cómo lo sabemos? Bueno, vamos a hacernos varias preguntas para corralarle, ¿vale? Vamos a ver, vamos a intentar preguntar y responder de manera que sea coherente con la física que nosotros sabemos. Lo primero que nos preguntamos, porque, ah, bueno, eso igual estaría bien que lo dijera, que una partícula, digamos, hasta a día de hoy se caracteriza por la carga eléctrica que tiene, por la masa que tiene, por el spin que tiene y si está coloreada o no, si es roja, green o blue, digamos, una serie de parámetros, ¿no? O sea, una serie de parámetros, ¿no? Entonces, y si es de... que me despistado, porque voy a hacer así, como no estaba grabando, ni insultado. Vale. A ver, carga, masa, spin y tal. Bueno, entonces el gravitón, vamos a preguntarnos primero sobre el spin, luego veremos la masa y todo eso. Vale, pues eso. La primera pregunta, ¿el spin es un número entero o un número semi-entero? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. O sea, ¿el gravitón tiene spin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o un medio o tres medios? O sea, ¿qué es? Entero. ¿Por qué? ¿Qué os lo he dicho? ¿Por qué? Porque es un transmisor de... ¿Veje bien? Eso quiere decir que... que, bueno, que tan mal no estamos. O sea, que muy bien, muy bien. Correcto. Correcto. Me da alegría, ¿eh? Y en una cierta emoción. Y además lo digo de verdad. Vale, pero ahora pregunto. ¿Cuál? Sabemos que por ser un mensajero, digo, bueno, claro, alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué? Bueno, si uno estudia teoría la cantidad de cambios, entonces se puede ver que tiene que ser así, ¿vale? Ah, pero evidentemente no vamos a entrar en eso. ¿Cuál? ¿Es un spin igual a 0, igual a 1, 2? Bueno, os diría una pista. El fotón tiene spin 1, ¿no? El fotón. Y el fotón es, digamos, la partícula mensajera del electromagnetismo, de la electricidad, digamos, del electromagnetismo, ¿no? Y las partículas que sufren esa fuerza tienen cargas. Y las cargas pueden ser positivas o negativas, ¿no? Y sabéis que si son igual signo, se repelen. Si hay diferentes signos, se atraen, ¿no? Por lo tanto, el electromagnetismo puede o bien atraerse o repelerse, ¿vale? Y la partícula que está por ahí en medio jugueteando es un fotón y tiene spin 1. Bueno, ¿os parece que pueda tener el gravitón spin 1 también? No. No. Porque que, 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 según este argumento, digamos, la gravedad a veces atrae y otra repele, en principio no, atrae, ¿no? Por lo tanto, el spin 1, de hecho el 1, el 3, el 5, los spins impares, se puede demostrar que pueden dar atracciones y repulsiones, por lo que lo tenemos que descargar, en el caso de la gravedad, que hasta el día de hoy, no lo repele, sino lo que atrae. Por lo tanto, ya tenemos descartados. Claro, fijaos que ahora yo, de un plumazo, me he quitado el 4, el 6, el 8 y todo lo demás, por la sencilla razón de que, por la argumentación típica de la navaja de Ockham, la aplicación más sencilla, si vale, es la que seguramente es, ¿no? Entonces, se puede ver que cuanto más grande sea el spin, más complicado sale, digamos, la teoría. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a subir de complejidad hasta que haya algo que sea coherente y que funcione. Si no, pues habrá que escalar más. Entonces, 0 o 2, digamos, son las posibilidades más bajas, ¿no? Y si he puesto 0 o 2 y no he puesto 0, es porque probablemente 0 no sea, ¿no? Efectivamente. Y el barretón, si nosotros pensamos que el barretón tiene el spin 0, hay una contradicción con la relatividad. Y tiene que ver con una sencilla idea. Si yo tengo una pelota aquí y otra pelota idéntica, se atraen con una cierta fuerza, ¿no? La que sea, en la gravedad. Si son idénticas y la fuerza es 5, pues así será siempre. Independientemente de cómo yo lo mueva, ¿no? Lo explico. Si tengo una pelota aquí de más a la que sea, una idéntica a esta y su fuerza de atracción es 5, si yo hago así, ¿la fuerza de atracción también es 5 o no? ¿En más o en menos? Dependerá si mueve la distancia, ¿no? ¿Cómo? Dependerá si mueve la distancia. Ah, bueno. En promedio, para que en promedio más o menos esté siempre en el mismo sitio, ¿no? O sea, algo así como decir que lo que importa es que si una se mueve, la cosa se queda igual o no. Según Newton, la cosa se quedaría igual. Pero según Einstein, no. No, porque el hecho de que se mueva tiene más energía, por lo tanto tiene como más masa y por lo tanto la fuerza aumentaría. Por lo tanto, para incorporar el hecho de que la energía también cuenta como masa, digamos, para el tema de atracción, si es el pincel, entra en contradicciones y no es consistente con esta idea. O sea, la única posibilidad para que tengamos en cuenta que si la masa se mueve y por lo tanto tiene más energía, por lo tanto tiene como más masa y por lo tanto tiene más fuerza, solo es compatible con el 2. ¿Es 2? Sí. Pero, ojo, no perdamos de vista que también podría ser 4, 6, también podría ser, ¿eh? También podría ser. Pero, bueno, como el 2 es el primer número que es compatible, pues vamos a quedarnos con el segundo momento. Hay más razones, oye, más fundamentales de lo que yo estoy diciendo aquí en buen programa, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es lo que haríamos entonces para ir de listillos? Pues, le diríamos, ah, mira, como eres, tienes spin 2, tienes 5 estados posibles, ¿no? ¿Recordáis, no? 2s más 1. O sea, tú puedes estar en menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Esto se entiende? Bueno, lo que la formulita ya sé que he puesto antes. Bueno, se entiende. Deciros que la regla es esa, digamos, ¿no? En el mundo de los spinners, pues todo el mundo sabe esto. Vale. Pero entonces yo digo, a ver, el gravitón tiene masa, y si tiene masa, ¿cuál debería ser? Pero claro, si uno quiere detectar una partícula, tienes que conocerla para saber cuál es la partícula que estás buscando, ¿no? Hemos dicho, creemos que el spin del gravitón es 2, ya hubo algunas razones más o menos para que eso sea. Pero ¿y la masa? Hay un dato que tenéis que saber, y es el siguiente. ¿Qué ocurre con la fuerza nuclear, la fuerza fuerte, que actúa, digamos, para unir los protones y los neutrones, pero a la que te alejas un poco ya no se nota? Y lo mismo ocurre con la fuerza débil. Solo son importantísimas a nivel de distancias muy pequeñas. Cuando te alejas no se nota. Estos señores tienen, digamos, los gluones y el omega más o omega menos y Z. Y esa gente tiene masa. ¿Qué le pasa al electromagnetismo? En el electromagnetismo, o sea, una corriente eléctrica, o sea, no solo se nota a nivel de distancias muy pequeñas, sino se puede notar a distancias muy grandes. Por ejemplo, medio metro, ¿no? Digamos, es inmenso comparado con un átomo, ¿no? Por tanto, el electromagnetismo es una fuerza de largo alcance. ¿Cuánto vale la masa de su partícula mensajera? Cero. Por tanto, ¿hay alguna correlación entre la masa que tiene la mensajera con la fuerza? ¿Con el alcance que tiene? Sí. Cuando el alcance es pequeñito, tiene masa. Cuando el alcance es grande, no tiene masa. ¿La gravedad tiene alcance grande? Si sentimos el sol, ¿no? Digamos que está en el quinto pino. Por tanto, como tiene gran alcance, la masa tiene que ser cero. Pues ya tenemos bastante controlado el gravitón. Tiene que ser un señor con masa cero y con spin dos. Y entonces, ahí viene el asunto. Como no tiene masa, igual que el spin, de todos esos posibles estados que os he dicho antes, sí, desaparece cero. Y luego, lo que me es más difícil explicar ahora es el 1 y este menos 1. Pero dejadme que os diga que cuando lo estéis viendo aquí en el YouTube, o ahora, o después cuando lo veis en casa, o cuando sea, cuando os hagáis esta pregunta, buscad en el Google Dilatón. ¿Vale? No lo digo eso. Es una partícula que no existe, pero que también se cree que podría existir. ¿Vale? Bueno, hay razones para eliminar también el menos 1 del 1, pero ahora ya no lo voy a dar porque estas sí que son un pelín más complicadas. ¿Vale? Pero créeme que hay razones de peso para quitar también esto. Pero hay una razón de peso aún más bestia que todo esto. Y es que la relatividad general de Einstein, antes que ocurriera todo esto de la cuántica de todo, ya predice que el spin del gravitón tiene que ser 2. Porque si uno coge las ecuaciones de la relatividad, que son no lineales y son un monstruo, pero se centra en problemas en que la gravedad no sea muy bestia, entonces esas ecuaciones se pueden linealizar, que se llaman, y crear pequeñas como perturbaciones. Es como coger... La relatividad general permite tratar agujeros negros y historias muy pesadas, pero también permite trabajar con cosas ligeras y distorsionar el espacio del tiempo como si fuera una onda y ver qué pasaría. Y entonces eso se ha hecho con la relatividad general de, digamos, utilizarlas para predecir ondas y cómo se comportan esas ondas. Y resulta que esas ondas tienen sólo dos polarizaciones posibles y que corresponde con el spin 2. ¿Vale? Por tanto ya está cogido por el cuello el spin 2, tanto por los argumentos que os he dado yo antes con los de la relatividad general. Esto es el background para poder decir ahora, ya sabemos, somos listos, sabemos cómo funcionan las cuerdas en relatividad, sabemos qué truco podemos hacer para introducir la mecánica cuántica cuántica con lo de light on frame, el rollo este de hacer que vaya toda hostia porque entonces luego se parece al mundo clásico y entonces podemos cuantizar y tal, por tanto ya podemos meter cuántica, cuerdas, relatividad y ya está, y somos así de sabios y tal. ¿Vale? Ahora, de eso a decir, ah, y también sabemos que un gravitón, pero esto de los gravitones estaban antes de las cuerdas, o sea, los gravitones se sabe que eran así, o sea, por estos argumentos y se intenta buscar de otras maneras que no sean con las cuerdas, ¿vale? Las cuerdas es una manera más de buscar los gravitones. Lo que pasa es que las cuerdas, como veréis, resulta que predicen el gravitón, eso no lo hace ninguna otra. Bueno, 1968 y resulta que, bueno, esto lo voy a decir en muy poco tiempo, o sea, que sea lo que Dios quiera, la cuestión es que en 1968 resulta que un joven italiano que estaba trabajando en el CER, pues resulta que estaba todos los días trabajando con datos de una cosa que se llama resonancia, digamos, ¿no? Digamos, el choque de dos partículas que se transforma en otra y luego se destruye en otras y que esas partículas pueden ser varias y eso se llama resonancia. Trabajaba en un problema de esos y tenía un montón de datos experimentales y datos y datos y datos porque trabajaba en el CERN, el acelerador de partículas, y decía, bueno, algo tendría que hacer con estos datos, ¿no? Entonces se puso a calcular con la teoría de cuantía de campo que había en ese momento y tal y no acaba de cuadrar, no le salían bien los números. Y entonces cuenta la leyenda y se ve que a él, que ahora ya no está joven, le cabrea muchísimo, cuenta la leyenda que viendo un libro descubrió una fórmula de dos o tres siglos antes o no sé cuántos siglos antes de Euler y dice, hostia, esta fórmula se parece bastante a los datos experimentales. Voy a probar a ver. Y resulta que cuadraba a la profección de los datos experimentales. Entonces, claro, cuando le hacen la entrevista a él, claro, en muchísimos libros, ya veréis, si buscáis en el Google, veréis, si ponéis al veneciano este, de casualidad encontró la fórmula, no sé qué, sí, justo yo con, mira. Y resulta que no, estuve un año trabajando en eso y que fue muy duro, que no es instantáneo, ¿no? Eso es la leyenda. Bueno, la cuestión es que en un problema de partículas normales y corrientes, de quarks y de mesones concretamente, digo con una fórmula para explicar unos números, pero resulta que esa fórmula no tenía, nadie sabía de dónde salía ni nada. Bueno, sí, de Euler y que es como que uno, yo qué sé, tiene unos cuantos puntos, se inventa una función que cuadra perfectamente con esos puntos, pero dices, ¿dónde sale esa fórmula? Entonces, cuenta la leyenda entonces también que, pues, la fórmula esa del italiano este apareció en la pizarra del despacho de Leon Arsasky, que es uno de mis héroes, digamos, ¿no? Ah, bueno, sí, la fórmula, por cierto, sí, la fórmula esa, ¿no? No se veáis a librar de fórmulas, ¿no? La fórmula, bueno, es esta de aquí, eso, para que sepáis los nombres, la B es la función beta de Euler, que se puede buscar en los libros y tal, es una bastante conocida por los matemáticos, o sea, no es muy rara. Luego, esa cosa de ahí, esto es la función gamma, que gamma es la operación factorial, el factorial, acordaros que era factorial de 4, que es 4 por 3 por 2 y por 1. Bueno, el gamma es el factorial, pero la generalización, digamos, ¿no? Cuando, en vez de 4, si le pones 4,1, ¿qué sería? Bueno, pues, hay cosas de matemática. Ah, esto ya estaba inventado desde hace un siglo, bueno, literalmente más de un siglo, o dos siglos, o tres, no sé. Y esa fórmula ya estaba en los libros. Pues, resulta que esa fórmula, sustituyendo estas S y estas T, que estas S y estas T, bueno, lo digo solo por curiosidad, por completitud, pero no falta que se entienda ahora, pero bueno, estas S y estas T son las variables de Mandestamp, que son unas cosas que son constantes o que son invariantes en las colisiones en la creatividad. Es decir, que cuando colisionan partículas, pues, cambia la velocidad, cambia la energía, cambia el ángulo del choque, cambia todo, excepto unas cantidades que se llaman S, T y U, que aquí no está, que pase lo que pase, se conserva antes y después, y entonces es muy útil para hacer cálculos. Y se lo inventó este señor, como son muy útiles, pues, se ha quedado el nombre. Bueno, pues, sustituyendo estas cosas, ahí, ah, bueno, estas P son las cantidades de movimiento de las partículas que chocan, ¿eh? Entonces, por ejemplo, vienen dos partículas, se les manda una mensajera y cambian de velocidad y se van. O estas son dos partículas que chocan, se transforman en una partícula nueva y esta partícula se desintegra y cambian de velocidad y se van, ¿no? Pues, a partir de estos momentos, de estas velocidades, por así decirlo, se pueden calcular esta S y esta T, que es válida antes y después del choque. Bueno, esas S y estas T se estudian ahí y eso sirve para encontrar la probabilidad de que esto ocurra, ¿vale? Esto sería, digamos, el dicho en plan tan rápido, el asunto. Bueno, pues esta fórmula fue importantísima y entonces Saskin la vio y dijo, atención, es que esto es lo maravilloso. Y resulta que cuenta también cuando en sus entrevistas que Saskin, cuando vio esa fórmula, por alguna razón, porque a él le gustaban muchísimo los osciladores de armónicos, dijo, ostras, esto, esta fórmula, yo creo que la puedo obtener. Yo creo que la puedo obtener. Si pienso que, atención, su idea original era, si pienso que los mesones, un mesón es coger un cuart y un anticuart y ponerlos juntitos. Eso es un mesón. Pues, él pensó, si yo cojo un cuart, otro cuart y lo uno con una cuerda elástica como si fuera una goma y lo dejo que vibre y que eso se junte con otra cuerda y vengan, choquen, se transforman en una sola cuerda y luego se separa la cuerda, puedo reproducir esta fórmula. Entonces, claro, si en ese momento, en 1969, alguien le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que una cuerda? ¿Estás diciendo que una partícula es una cuerda? Tú estás loco, ¿no? De hecho, lo que pasó, lo mandó, digamos, reprodujo, digamos, la fórmula esta, la mandó, que se tiró, no sé cuánto, un par de meses, bueno, algo muy bestia en su casa, pero se lo denegaron y esa noche, pues, se emborrachó, pero casi por el suelo, digamos, ¿no? Porque, claro, había reproducido una fórmula muy importante y la gente, claro, no estaba preparada para decir, ¿cómo que una cuerda? Y fue, digamos, este artículo, justo antes fue publicidad para ver que tampoco hace falta, no hace tanto, no fue hace dos siglos, fue cuando hace nada, cuando el hombre fue a la luna, digamos, ¿no? Pues, de hecho, un mes antes. Fue cuando publicó el artículo que cambiaría, digamos, la historia de la física, bueno, si es que finalmente la teoría de cuerdas es verdad, eso no se sabe. Bueno, pues empezó aquí, y también empezó con el Lambú Otto. Y cuenta también que Levan, en una entrevista que vi, que él, en ese momento, cuando estaba en su apartamento de Nueva York, haciendo eso, cuando vio que la fórmula le había dado, se emocionó tanto que dijo, y además se ve en una entrevista real diciendo, digamos, yo pensaba que era como Einstein, que saldrían los periódicos, porque había conseguido de la nada, digamos, partiendo de una idea nueva, como una cuerda y tal, reproducir algo que nadie sabía, soy el único que lo sabe y tal. Resulta que más tarde se enteró que había dos tíos, uno en no sé dónde y otro en no sé de cuánto, que tampoco me acuerdo, era Lambú y no sé quién más, que habían hecho esta idea y la habían mejorado, ¿vale? Simultáneamente, pero ninguno de los tres lo sabía. Claro, cuando mandaron los artículos a la revista, luego viven, ah, tú también, ah, tú también, ah... Pero claro, cuenta como uno de los padres de la teoría, ¿no? Vale, bueno, vamos a coger una cuerda, y una cuerda, en primera instancia, pues eran unas pelotitas enganchadas por muelles, ¿vale? Un montón de pelotitas enganchadas por muelles, eso sería una cuerda elástica, ¿no? De Newton, de toda la vida. Entonces, no os preocupéis, no voy a explicar nada de esto. Solo que uno dice, bueno, a ver, entre dos pelotas que hay en un muelle, ¿cuál es la ley que vale de Newton? Pues la ley de Hooke, ¿vale? La ley de Hooke, ¿qué dice? Pues que la fuerza que sienten estas pelotitas es menos una constante por la distancia, o sea, por la distancia a la que está en ello. Si la distancia es más grande que L0, la fuerza atrae. Y si la distancia que hay entre ellos es más pequeñita que L0, entonces la fuerza los separa, y su magnitud es esta, ¿vale? Bueno, ¿qué se hace en la física normal y corriente? Pues cuando se tiene las fuerzas, se integra, se procura energía potencial, y se pone aquí. Bueno, la energía potencial es todo esto, solo que si las oscilaciones son pequeñitas, pues se puede aproximar a esto, ¿vale? Bueno, esto ya te lo mirarás tú con Carlos. Pero, perdona, pero mira. O sea, entonces la que está diciendo, ¿que las cuerdas son la unión de las partículas? Hasta el momento sí, pero ahora vamos a ver, o sea, lo maravilloso de esto es que en este momento sí, pero al final del párrafo este que yo voy a decir ahora oral, resulta que esas cuerdas las voy a hacer relativistas y cuánticas. ¿Con qué condiciones? ¿Con qué condición de energía? No, no, ahora lo verás. De momento, esto es lo que se llama crear un modelo en física. Llega un tío y dice, mira, oye, voy a crear una cuerda clásica, ¿vale? Que no sirve relatividad ni nada, ¿eh? Ah, lo voy a aclarar. Esta cuerda es de Newton. ¿Pero por qué lo hago en Newton? Pues, regobino, lo hago en Newton porque, por la aproximación esa que dije yo hace un rato, que cuando se mira cuando va a mucha velocidad con el eje Z, entonces en el plano transversal es como si fuera clásico, como de Newton. Lo que quiero decir es que si yo cojo una cuerda que es de tres dimensiones, pero la lanzo a toda hostia, entonces es como que la tercera dimensión está como aparte, a entendernos, y que las dos dimensiones se comportan como si fueran Newton, clásico de toda la vida. Y entonces eso se puede cuantizar muy fácil. ¿Vale? Entonces, por eso yo estoy haciendo aquí una cuerda clásica en dos dimensiones. X y Y. La idea. Pero es clásico. O sea, no es relativista. Pero, bueno, pero esto es porque está dentro de la aproximación esa del light cone frame que sí que se puede hacer como si fuera relativista. Pero cuántica aún no hay. Pero la cuántica la tendrá en seguida. Bueno, esto sería la energía cinética. Solo que estas pelotas, en vez de llamarle M a la masa, le llamo U, por una sencilla razón. Y es que a la masa le llamaré, a la suma de todas las bolitas, le llamaré M. Y es muy pequeñita. Bueno, estas son las energías cinéticas de lo de antes. Esta U es la energía potencial, o sea, la energía que tienen por el hecho de que se atraigan. Y esto es la energía que tienen por el hecho de, esto es la velocidad, por el hecho de que se muevan. Bueno, Newton te dice, de qué, o sea, de las maneras que tú puedas tener energía, ponlas. Bueno, pues alguna vez porque se atraen y se arrependen, digamos, el muelle, y la otra vez porque se mueven. Esas son las dos fuentes de energía. Vale. Las unes y entonces tienes la energía, esto sería la energía de, en dos partículas inestradas por un muelle, según Newton, según de toda la vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que hago es, si tengo en vez de solo dos, tengo un montonazo, pues las sumo todas. Esto es todas las energías, digamos, de todos los muelles enganchados. Y esto quiere decir que lo mismo, pero con I lo tengo aquí, porque estoy en dos dimensiones. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es, esto que en realidad es un modelo, lo tengo que hacer un modelo continuo. Una cuerda, no con un montón de puntos, sino con un continuo. Bueno, pues en matemáticas esto es súper conocido, seguro que te suena, ¿no? La integral que se define por barro, hay por Simpsons, bueno, los trapecios y tal, que al final la integral se pasa al límite, todo ese rayo. Es la misma historia, digamos, para conseguir pasar de algo discreto a algo continuo. Entonces las sumas se transforman en integrales, bueno. Pero la esencia del asunto es que ahora tenemos una cuerda que originalmente estaba hecha de bolitas enganchadas por muelles, pasado al continuo, de hecho esto es lo que van a hacer los libros, ¿eh? Reales. Cuando se pasa al continuo tenemos que la energía de un trozo de filamento continuo es esto de aquí, ¿vale? Después, una vez tenemos ese rollo, lo que hacemos es una cosa que se hace que los ingenieros hacen todos los días, es expresarlo en series de Fourier, que básicamente significa... Todo esto significa, cuando tenemos una cuerda y la tenemos enganchada por los dos extremos, ¿eso puede vibrar de la manera que sea? No. Hay unas reglas. Cuando tenemos una cuerda enganchada y la movemos un poco puede vibrar con ciertas, vamos a decir, notas. Es lo de una guitarra, un violino, lo que sea, cuando tenemos una cuerda tensada y la apretamos y empieza a vibrar, pues, digamos, vibra de tal manera que produce una nota o cintosarmónico, que se llama. Por tanto, no es posible cualquier cosa, digamos, ¿no? Y eso se sabe haciendo un análisis de Fourier, que es descomponer la manera de vibrar con ciertas frecuencias. Ahora no voy a entrar en detalles, pero esto sería, digamos, los diferentes modos de vibrar que tiene una cuerda. Entonces, esto es típico de los ingenieros de toda la vida, o sea, no es nada muy raro, ni cuántica, ni nada. O sea, es una cosa muy estándar, de hace dos siglos, o no sé cuánto. Entonces, este tipo de solución se sustituye aquí y encontramos este. Esta expresión sigue siendo clásica de toda la vida de Newton, solo que he puesto de otra manera. No voy a entrar en qué significa esto, lo único que voy a entrar es que esta cosa de aquí tiene la... O sea, si Saskia o quien sea, o un físico mirara esto, diría, oye, espera un momento. Esto es x punto, esto es la velocidad al cuadrado, esto es la posición al cuadrado, aquí tenemos una cosa que está al cuadrado... ¡Hostia! Esto es como la energía de un oscilador armónico. Y efectivamente lo es. Lo que pasa es que ahora el oscilador armónico no es que haya una cuerdecita que vibra un poquito por aquí y eso es un oscilador armónico, no. Resulta que haciendo este truco de la serie de Fourier, digamos, lo que se hace es imaginar que toda la cuerda vibra de una cierta manera y esa vibración es como un oscilador armónico. Y si vibra de otra manera, toda ella es como otro oscilador armónico de una frecuencia diferente. Pero quedaros con la idea de que si uno sabe lo que son los osciladores armónicos, esto lo puede tratar fácilmente. Pero lo que es más importante, se puede cuantizar. Igual que lo que hemos hecho hace un rato, que hemos cogido un muelle de toda la vida y lo hemos cuantizado. He dicho que lo hemos cuantizado, pero no lo hemos cuantizado. Yo he pasado de explicaros todo eso, pero que os he dicho que estaba cuantizado, ¿no? Pues si se hace un método estándar de mecánica cuántica que aparece en los libros básicos de mecánica cuántica, se cuantiza el oscilador armónico tranquilamente, sin ningún problema. Bueno, esto es la serie de Fourier que le voy a dar un ejemplo. Paso. Ejemplo de cómo se utiliza la serie de Fourier en la música. Paso. La cuestión. Esto es lo que quería decir y ya está. Se identifica esto como un oscilador armónico, se identifica a esta cosa como la frecuencia y entonces automáticamente se puede hacer una descripción de la cuerda mediante la mecánica cuántica. Entonces. Cosas importantes. Y ya acabamos. O sea, después de todo esto, resulta que tenemos la cuerda. La cuerda puede vibrar en el plano XY. Aquí tenemos un punto XY de la cuerda, ¿no? Y esto, pues, digamos, puede moverse vibrando por la dirección X o por la dirección Y. Vale. Por lo tanto, para cada dirección tendremos un oscilador armónico y para otra dirección otro oscilador armónico. Lo de la A y la B significa la X y la Y. Lo de este más significa subir de modo. Es un operador. Bueno, es un operador. Solo digo la frase, pero no falta que nos perdamos en esta hora. Entonces, que esto de aquí es un operador que actuando sobre el estado fundamental de una cuerda, esto es cuántica, ¿eh? A ver, vamos a ver si lo digo bien. Tenemos una cuerda, es cuántica, también es relativista, ¿vale? Pero es cuántica y por lo tanto sus estados de energía están discretizados. Entonces, si cogemos la cuerda y le quitamos toda la energía que podemos, se queda en un estado de mínima energía cuántica, ¿vale? Entonces, si queremos que la cuerda empiece a vibrar, podemos introducirle una vibración alrededor del eje X mediante este operador. Este operador dice, como es la A y no la B, le hace oscilar en la dirección X a la cuerda y esta N significa que le hace oscilar en el modo N. Que puede ser el primer modo, el segundo modo, cuanto mayor sea la N, le está introduciendo un modo más energético, ¿vale? Por tanto, esto es lo que haría la A y la B haría lo mismo, solo que la dirección Y. O sea, que matemáticamente crear modos de vibración en una cuerda cuántica significa aplicar estos operadores. Vale, deciros solo que hay una pequeña tontería y es que cuando el numerito este de aquí es positivo quiere decir que es como que la cuerda está, como si estuviera oscilando una cuerda hacia un sentido y si es negativo es hacia el otro. Es un pequeño detalle técnico que no tiene sentido que diga en este contexto porque tampoco he explicado lo otro. Pero bueno, que tengáis en cuenta solo esto, que está por ahí. Que las ondas pueden viajar hacia una dirección o hacia otra dentro de la cuerda. Ya casi estamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con una cuerda? O sea, tened en cuenta que ahora estamos en un momento muy importante. ¿Qué es? Tenemos la cuerda cuántica y relativista. O sea, hemos viajado dos horas y diez minutos para saber cómo se cuantiza y se pone relativista una cuerda. Ya la tenemos ahí y lo que vamos a hacer es dejarla que oscile a ver qué pasa. Y ya os anticipo lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando le damos la energía mínima posible mínima mínima para que empiece a vibrar algo, resulta que lo que se observa es que la cuerda solo puede vibrar, digamos, de dos maneras posibles. ¿Me estáis siguiendo? Solo de dos maneras posibles. Que es, digamos, a través de la posición X o a través de la posición Y. O cuánticamente se puede hacer una combinación lineal, que es, digamos, cuando se hace una combinación lineal, puede ser que es como si la cuerda estuviera girando hacia un lado o hacia otro. Esto es un poco difícil de interpretar porque es cuántica, pero bueno. Tener en cuenta simplemente que hay como dos grados de libertad de vibración en las cuerdas cuando la energía es la más pequeña posible y que se denota así. Esto significa, creamos una oscilación en el eje X de un grado de energía, o sea, un poquito de energía, perdón, de una cierta frecuencia a la más baja posible. Creamos también una en el Y y hacemos una combinación lineal. Si es un más, se puede interpretar como que algo está dando una vuelta. O sea, que es muy raro lo que estoy diciendo, pero bueno. Si ponemos un menos, significa que este algo está girando a la prevesa. Esto es lo mínimo que se puede hacer con una cuerda. Exitarla un poquitito y vemos que hay dos posibles maneras de hacerla oscilar. Y la otra cosa que os digo es que el estado cero, ese estado cero, que es la cuerda sin... Habiéndole quitado toda la energía posible, resulta que aún así por la incertidumbre cuántica tiene un poquito de energía, M0 al cuadrado, que no se sabe lo que es. Pero la cuestión es que cuando uno se pone a investigar un poquito, y entra más en el tema y tal, lo que ve es que puede interpretar, y de hecho se interpreta, y ahí está el primer signo de Y, aquí está pasando algo grande. Lo que se puede ver es que una cuerda cuantizada relativista, tal como yo he dicho, hecha con muelles, pasado el límite, haciéndole light con frame y cuantizando, o sea, esto que yo os acabo de decir, pero con un poquito más detalle, un poquito más detalle, ¿no? Cuando se le hace vibrar de forma mínima, un poquito, lo primero que sale es un fotón. O sea, esa cosa tiene las mismas propiedades exactas que un fotón. Claro, esto ya, dice, hostia, esto... pero ahí no queda la cosa. El problema es que resulta que para que eso pase, para que describa un fotón, tiene que pasar que el estado fundamental de la cuerda, la masa que tiene la cuerda, al cuadrado sea menos uno, o sea, tiene que tener una masa imaginaria. Es un pequeño problema. A ver, digo, los científicos están ahí trabajando, no sé qué sé cuánto, vienen a hacer cálculos, hostia, esto parece un fotón y tal, viene alguien y le dice, hey, ¿vale? Pero ¿te has fijado que para que se cumpla lo que tú estás diciendo tiene que ser la masa cero al cuadrado dar menos uno? Es un poco difícil, ¿no? Que elevar el número al cuadrado de menos uno. Bueno, porque eso quería decir, si sabe un poco de física y tal, se puede ver que eso implicaría la existencia en tu teoría de taquiones. Taquiones son partículas que pueden viajar más allá de la velocidad de luz o lo que es lo mismo viajar al pasado, cosa que eso no puede ser. Por tanto, a partir de aquí la teoría es una caca, hay que tirar la basura porque esto no puede ser. Lo que pasa es que después se hicieron mejoras que hicieron que esto en realidad se podía esquivar y hacer una teoría algo mejor, que es basada en lo que yo acabo de decir, pero un poquito mejor, y es lo que se llama la teoría de supercuerdas. Que es lo de super, viene por lo de meterle una simetría extra, que se llama la supersimetría. Pero olvidémonos. Simplemente pensad que hay una mejora de la teoría de cuerdas que elimina el problema de los taquiones. Por tanto, respiramos hondo y decimos, vale, primer obstáculo solventado. Vamos a seguir a nuestro final de los finales, que es, ¿estará el gravitón? Bueno, la siguiente ya es el gravitón, ¿vale? Ah, esto ya lo he dicho antes, vale. Pequeño postulado. Hay un postulado que se llama Level Matching, que lo que dice es que en una cuerda, las cuerdas originales, a las de ahora ya, no estoy seguro si se cumple o no, pero el formato original de la teoría, decía que si una cuerda está vibrando y hay una cierta cantidad de energía que está girando hacia un lado, la misma cantidad de energía tiene que girar hacia el otro, para que lo probable es que no haya un movimiento preferido de energía. Una historia de simetría que se tiene que cumplir, que se llama Level Matching. Bueno, una cosa que tiene que cumplirse para que la física sea consistente y en el mismo modo. Y eso tiene implicaciones. Tiene implicaciones de que, en realidad, las maneras de vibrar de una cuerda, como mínimo, tienen que ser estas, digamos, en realidad. ¿Qué es? Esto significa que si yo creo en el eje X una oscilación de energía 1, también tengo que crear en ese mismo eje una oscilación de energía menos 1 para compensar sobre el vacío. El vacío quiere decir, perdón, la cuerda de estado de energía más baja. Esto quiere decir, tengo una cuerda de estado con energía más baja, muy baja, y creo dos oscilaciones, una de una energía indo para allá y otra para allá. Aquí en el eje X. Esto en el eje Y, una en el eje X, otra en el eje Y. Estas son las cuatro posibilidades para incrementar la vibración de una cuerda. Combinando esto, aparece el carrito. Esto fue en 1974 y ya está en la última, ¿eh? Prácticamente. En 1974, estos señores demostraron que la autoridad de cuerdas, fueron los primeros a decir esto, demostraron que esto, que es el estado de una cuerda, a ver, pero damos de vista que esto es la descripción matemática del estado de vibración de una cuerda relativista. ¿Vale? Y cuántica, digamos, ¿no? Y entonces, si os fijáis, esto de aquí es como, ya no os acordaréis, pero esto era, digamos, como un fotón oscilando con una polarización circular, por ejemplo, hacia la izquierda. Y esto es un fotón, el mismo fotón, pero con la energía yendo hacia el otro lado. Y esto es un fotón, en vez de girando así, como hay un menos, girando hacia el otro lado, esto también, pero la diferencia es que uno es energía para un lado y otro energía para otro. Por tanto, cumple la simetría esta que os acabo de decir con ese nombre raro. Y, digamos, ¿qué tiene? Pues que como se comporta como un fotón haciendo así y un fotón haciendo así, es como un fotón haciendo dos veces así, se comporta como si tuviera momento 2 y este como si tuviera momento menos 2, que es justo como se comporta un gravitón. Por tanto, una conclusión, una cuerda cuantizada de esta manera, se comporta exactamente como un gravitón. Y esto fue lo que dijeron estos tíos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo un estallido de entusiasmo? Porque resulta que había más problemas que ventajas y entonces no se les hizo casi caso en 1974 a esta gente cuando lo dio. Y luego vino todas las revoluciones y un montón de cosas después, por lo que sería, digamos, el... Tienes que irte, ¿no? Ah, no. Porque es que iba a decir la última... O sea, os lo prometo que es la última. Fíjate, fíjate. O sea, ya está, ¿eh? Solo quedan estas dos. Vale. Todo esto que os he dicho ocurrió en 1968-1979 hasta el 74. Después, la teoría tenía un montón de problemas más y además se creía que era para estudiar núcleos, o bueno, mesones, ladrones y todo eso. Y entonces, como decía, partículas raras que la gente... Decía, oye, pero ¿cómo puede ser que una partícula de estar nuclear o sea, tenga estos estados, esto no es posible, tal... Porque nadie creía que era una nueva teoría que iba a explicarlo todo. Hubo momentos de confusión, bueno, problemas... Taquillones también al principio, etcétera, ¿no? Pero luego, alguien cayó en la cuenta de que, hey, esto a lo mejor está explicando una nueva teoría, una nueva forma de ver la naturaleza, que explique no solo un tipo de partículas, sino todas. Se empezaron a pensar de otra manera, entonces vino lo que se llama la primera revolución de las cuerdas, en la que hubo un gran avance, después hubo también otra bajada, todo esto lo podéis leer en internet, lo ponen en todos los sitios. Y después hubo una segunda revolución, que fue cuando un tal Witten, no sé si os suena a ese señor... un tío impresionante, digamos... fue el que hizo un golpe encima de la mesa y dijo, hey, resulta que todas estas teorías, porque estuvieron saliendo muchas teorías aparentemente diferentes de cuerdas, y claro, la gente ya estaba haciendo un lío porque había cinco teorías por ahí que eran parecidas, pero como había que meter la supersimetría en una, así... Era todo un lío y vino Witten, Edward... Edward... Edward Witten. Y dijo, señores, todas estas cinco teorías, esto fue el 90 y algo, esas teorías que están aquí en realidad son diferentes maneras de ver una única teoría, que es la teoría M. Y entonces la teoría M es súper divertida, porque aparte de demostrar matemáticamente que esas cinco teorías de cuerdas mejoradas, esta que os he dicho era la más primitiva de todas, con una cuerda llena de muelles cuantizada y hacer estos trapicheos, es muy primitivo, pero así es como se empieza, luego se fue mejorando, ¿no? Pues en la teoría esta que lo ocultaba todo, la teoría M, tiene cosas muy divertidas. Bueno, en la teoría original eran cuerdas, pero en la teoría M también se puede, digamos, bueno, ya que hay cuerdas, ¿por qué no sábanas? Sábanas que vibren. ¿Y por qué no, en vez de sábanas, pues, cosas de tres dimensiones? Oye, ya que estamos, ¿y por qué no cosas de cuatro dimensiones? Porque resulta, que eso lo he puesto aquí... Ah, sí. Porque resulta que una de las cosas, también muy divertidas, pero no me da tiempo de hacerlo, eso para eso tenía que hacer un curso de cuerdas de estar por casa y hacerlo todos los lunes de siete a no sé dónde, ¿no? Pero la historia es que para que la masa, eso que os he dicho antes, para que la masa de fotón sea cero, que os he dicho que la masa al cuadrado tenía que ser menos uno, y que eso eran traquiones y tal. Bueno, una de las posibles maneras para evitar eso es que la teoría tenga, eso y otras cosas, que la teoría tenga veintiséis dimensiones. Y claro, cuando la gente empezó a ver esto de las cuerdas y dijo, sí, sí, nos hace falta veintiséis dimensiones para que todo vaya bien, pues claro, la gente empezó, no a reírse, pero casi, ¿no? Pero ¿cómo? Veintiséis dimensiones, digamos. ¿Qué quiere decir veintiséis dimensiones? Pero es que, al final esas dimensiones no son dimensiones visibles, sino que, eso es todo el mundo, sino dimensiones compactas, que no sé si os suena a eso de... O sea, al final no son veintiséis dimensiones, que era lo que hacía falta al principio, sino al final son once, la teoría M lo ha reducido a once, que son las cuatro visibles de toda la vida, la X, la Y, la Z y el tiempo, y luego hay seis dimensiones compactificadas, compactificadas en forma de variedades de Calabi y Yau. Esto, ¿qué quiere decir? Lo de compactificadas significa que... que si vemos una cuerda, o sea, una línea, esto no es una cuerda, sino una dimensión, ¿eh? Esto es una dimensión, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en esta dimensión, si aquí hubiera un bicho? Pues ir para adelante o para atrás, ¿no? Por lo tanto tiene un grado de libertad. Una dimensión compactificada sería acercarse con una lupa y descubrir que en realidad no es un hilo, sino una manguera. Y que en realidad ese bichito podría dar vueltas alrededor de la manguera. Esa dimensión sería una dimensión compacta. No la veríamos porque es demasiado pequeña. Y eso es lo que está presumiendo la teoría M, de por qué lo podemos ver esas dimensiones. Porque están compactificadas. Su radio, digamos, es, digamos, una barbaridad de pequeño comparado con el radio del protón. O sea, por eso son indetentables. Eso, en cuanto a por qué no se ven las dimensiones. Y esto de las cualidades de Calabi y Yao, esto es que esas dimensiones compactas que están por ahí no pueden ser cilindros o cosas normalitas. Tienen que ser un tipo de superficies concretas para que valga la relatividad general. Y aparte, para que un infinito, o sea, hay una cantidad en teoría de cuerdas que se puede hacer infinito. Para que no sea infinito, el espacio y el tiempo no puede ser plano, sino que tiene que ser curvo. Y entonces tienen que tener estas formas en concreto y además cumplir la teoría de Einstein, de la relatividad de Einstein. Es por eso que todo el mundo está tan entusiasmado en los teóricos de cuerdas. Porque una de las predicciones de la teoría de cuerdas es la relatividad de Einstein, aparte del gravitórico. La teoría de Einstein es tan maravillosa que contempla la posibilidad de universos paralelos. Y, o sea, básicamente hay cosas muy divertidas de las dimensiones. A ver, que se quede aquí la idea clara de que lo de que haya más dimensiones es una necesidad imperiosa de la teoría de cuerdas. Para que la teoría de cuerdas, o la teoría de N, que sea la hermana mayor o lo que sea, para que sea consistente y para que se cumpla con coherencia la mecánica cuántica, la relatividad y todo eso, por narices tiene que haber ese número de dimensiones para que sea compatible. Si no, no puede ser. O sea, es el razonamiento básico y fundamental que escribe, ¿no? Y el hecho de que sean compactas también es importante porque si no fueran compactas estaría clarísimo que estarían diciendo mentiras porque no las vemos. Por tanto, tienen que estar compactificadas. Y hay explicaciones y hay una gran coherencia en todo, ¿vale? O sea, que no es una idea de pelota. No lo veis, pero es una idea de pelota razonada, digamos, ¿no? Y, entonces, dentro de esas historias resulta que hay unas cosas que se llaman, bueno, esto ya daría para otra charla, pero no lo voy a hacer porque si no me da un infarto porque, o sea, esto no es humano lo que yo estoy haciendo. Porque para explicarlo a vosotros antes lo he tenido yo que... Bien. Pues, resulta que en esta teoría, de esas dimensiones, puede haber objetos, digamos, que vuelen como si fueran una alfombra, para entenderlo como una membrana, que vayan caminando por nuestras dimensiones pero también por las otras. Y cabe la posibilidad, digamos, de que nosotros estemos en una membrana, pero que haya otras membranas por ahí, digamos, en otras dimensiones y que no las vemos. Y se dice por ahí, pero esto ya, esto es como... Esto ya es para pasarlo bien, ¿no? Lo he notado al final. Es que lo que se dice es que una posibilidad para intentar comunicarse con otras membranas es a través de los gravitones. O sea, los gravitones, si existieran, digamos, son los únicos, por lo que se conoce ahí en la teoría, que podrían pasar de un universo a otro, digamos. Entonces es lo típico, la típica broma que se ve en los documentales, donde se ve a Brian Greene cogiendo un teléfono, digamos, un teléfono Gravity Phone, que es mandando a un marcial en el tal. Y bueno, y solo deciros que la frase que, para acabar, la frase que, digamos, que se dice es esta, y además tiene bastante sentido, que la teoría de cuerdas, por lo que sea, no tenía que haberse descubierto en el siglo XX, sino que esto es una teoría demasiado bestia y necesitamos demasiado herramientas de cálculo, matemáticas o ordenadores más potentes para intentar, digamos, hacer algo con esta teoría. Porque una de las cosas que tiene de malas esta teoría, es que en la teoría M, en la teoría de cuerdas no, pero en la teoría M, ni siquiera se conocen las ecuaciones. Solo tenemos aproximaciones a las ecuaciones y aproximaciones de las soluciones, de las aproximaciones de las ecuaciones. De lo complejo que es, porque cuando se intenta meter todo, o sea, no, 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 no... Por tanto, yo os aseguro, o seguro, es que yo teoría de cuerdas no voy a hacer nunca, porque, vamos, me muero. O sea, eso tiene que ser, digamos, cogerlo de joven y estar ahí estudiando y no tener ni novia ni abracidad, ¿no? Porque estudiar teoría de cuerdas es algo muy bestia. Bueno, estoy un biscocho, hasta la mañana a las ocho. Gracias. Gracias.